Bienvenidos, alumnos, al curso de Fisiopatología y Fármaco de la Academia MedicScience. El día de hoy vamos a tocar el primer tema del curso, lo que confiere a farmacocinética y farmacodinámica. Mi nombre es Andrea Mori y espero esta clase sea de su agrado. Bien, en esta clase quiero que tengan en cuenta dos conceptos. Farmacocinética se refiere a lo que tu cuerpo le hace al fármaco. Y farmacodinámica significa o se refiere a lo que el fármaco va a hacer efecto en el organismo. Sí, en la farmacocinética va a haber una memotecnia que se le denomina el ADME. El ADME. L de liberación, A de administración, D de distribución, M de metabolismo y E de excreción. Bien, decimos de que un fármaco se libera al proceso por el que pasa el fármaco desde su administración hacia la presentación en las mucosas. Pero el L está entre paréntesis, ¿por qué? Porque no todos los fármacos van a pasar por este proceso de liberación. Me refiero a liberación con aquellos fármacos o pastillas encapsuladas, ¿sí? Que primero tiene que disolverse la cápsula para que luego puedan ser absorbidos. El segundo paso que viene a ser la absorción se refiere cuando el fármaco, valga la redundancia, se absorbe por todas las mucosas. Es decir, boca, nariz, ojo, estómago, recto, todas las barreras corporales. Luego de ello va a ir por la sangre. La sangre es el compartimiento central, ¿sí? A lo que se refiere con la sangre. Cuando llega al compartimiento central, es decir, a la sangre, va a poder distribuirse, ¿sí? Y de ahí ya toma varios caminos. Ya sea el fármaco unido a proteínas, por ejemplo, si está unido a la albúmina, no va a poder ejercer su función. Y van a ver aquellos fármacos libres que sí ejercen su función. Mientras más un fármaco se une a proteínas, va a tener menos capacidad de acción, ¿sí? Y luego de su distribución, el fármaco puede generar tres efectos. Uno, el sitio de acción terapéutica. Por ejemplo, como les expliqué en la clase presencial a los alumnos, yo puedo tomar una pastilla para acetamol. Y este es, su función va a ser calmarme el dolor. Entonces, ese va a ser el sitio de acción terapéutica. La reservación ística se refiere a que parte del fármaco va a llegar a grasa, músculo, entre otros compartimientos. Y el sitio de acción no deseado, ¿a qué me refiero? Yo puedo tomar un AINE, por ejemplo, una aspirina. La aspirina va a ir al sitio de inflamación, pero también indirectamente va a evitar la acidez gástrica, ocasionándome una gastritis, dispepsia, ¿sí? Finalmente, hace el proceso de metabolismo, que se refiere a la biotransformación, que yo más adelante les voy a explicar. Es decir, el hígado, hay tres órganos que pueden hacer la biotransformación, ¿sí? El hígado, el pulmón y en algunos casos el riñón. Pero quien se lleva acá el papel, el papel principal en un 90% es el hígado. Es decir, va a transformar este fármaco en metabolitos activos, porque mayormente los fármacos que consumimos son como prodrogas, es decir, fármacos inactivos. Luego de que ha pasado por su proceso de biotransformación por el hígado, este va a terminar siendo excretado o eliminado por vía renal. Bien, y dentro del primer paso, que es la absorción, van a haber ciertos factores asociados. Uno de ellos es la velocidad de absorción. Velocidad de absorción se refiere a la velocidad en que el fármaco se libera de la forma de dosificación. Y me refiero a la velocidad en cantidad, tiempo, extensión. Cantidad, tiempo, extensión. En que un fármaco se libera de la forma dosificada. En pH del medio sí me detengo un momento. ¿Por qué? Porque la mayoría de los medicamentos son de peso molecular pequeño y de carácter ya sea ácido o básico débil. Entonces, fármacos que son ácidos débiles, como por ejemplo la aspirina o un antimalárico como es la cloroquina, al ser fármacos ácidos débiles van a tener que estar en un medio ácido débil. ¿Por qué? Porque si yo pongo un fármaco que es ácido en un medio básico, este se repele, se estresa, se va a volver no polar y por lo tanto no pasa la membrana. Cuando yo me refiero al término de sustancia ionizada, se refiere a que la sustancia es polar. Y si es polar significa que es soluble en agua. Y si me refiero a que una sustancia es no ionizada, significa que la sustancia es no polar y por lo tanto la sustancia es más liposolubles. Es decir, no es soluble en agua, sino liposoluble. ¿Sí? Apunten esas dos diferencias. Entonces, ionizada es igual a decir a polar y polar es igual a decir a soluble en agua. No ionizada es igual a decir no polar, no polar es igual a decir liposoluble. Entonces, todos los fármacos van a tener que atravesar membranas celulares y nosotros sabemos que la membrana está formada por una bicapa lipídica hidrofóbica. Entonces, ¿una sustancia hidrosoluble va a atravesar la capa? No, ¿cierto? Tienen que ser fármacos liposolubles por la bicapa lipídica de la membrana celular para que el fármaco pueda atravesarla. Entonces, si yo tengo un fármaco ácido en un medio básico, este simplemente se vuelve no polar, por lo tanto, se va a volver soluble en agua y no va a pasar la membrana, ¿cierto? En cambio, si yo tengo un fármaco que es ácido débil en un medio ácido, va a poder absorberse mejor porque al estar en su medio, va a ser una sustancia no polar, es decir, liposoluble. ¿Sí? Bien. Y a lo que refiere a solubilidad es, mientras más liposoluble sea el fármaco, va a facilitar el paso por las membranas. Concentración de droga se refiere a que la droga difunde de un lugar de mayor a menor concentración. La superficie de absorción quiere decir, a mayor superficie, mayor la absorción de este fármaco. Dentro de las vías de absorción, les voy a mencionar como diapositiva parte en la siguiente. La motilidad gastrointestinal confiere a, mientras haya un mayor peristaltismo, va a disminuir la absorción. ¿Sí? Pacientes que tienen cuadros de diarrea, se absorbe menos. Flujo sanguíneo esplánico, se refiere al flujo que va desde el hígado al intestino y viceversa. Por lo tanto, algún problema a nivel portal va a afectar en la absorción, es decir, que no se distribuye correctamente el fármaco. Factores físico-químicos como que el paciente de repente esté estresado, o el pH del paciente, o los niveles de electrolitos de este. La presencia simultánea de alimentos o medicamentos se refiere, por ejemplo, a algunos fármacos que, al ingerirse junto con el jugo de toronja, interaccionan de mejor manera. Y bien, estas son las vías de administración que pueden ser intravenosa, subcutánea, intramuscular y oral. Dentro de la vía intravenosa, esta es la única vía por la cual no va a pasar el proceso de absorción. ¿Sí? Porque el proceso de absorción es cuando nosotros ingerimos el fármaco. Entonces, al ser intravenoso, va de frente al compartimiento central, a la sangre. Entonces, va de frente a lo que es la distribución. Entonces, la vía de administración intravenosa no pasa por el proceso de absorción. Tiene efectos inmediatos, mayormente en emergencia, pero va a incrementar el riesgo si es que una persona es alérgica. Y por mi intravenosa no se pueden inyectar sustancias oleosas. ¿Por qué? Porque mientras la sustancia sea oleosa más la densidad misma de la sangre, la sangre de lo que es de por sí viscosa se vuelve más viscosa, activando cascadas de ovulación y llevando al paciente a la muerte. La vía subcutánea es para sustancias poco solubles, de absorción lenta y sostenida, pero no permite volúmenes grandes, lo cual es posible dolor por irritación. En el caso de la vía subcutánea son los famosos depósitos, depósitos en la piel, que si el paciente llega a generar algún mecanismo de irritación, el paciente puede llegar a sentir dolor o en algunos casos necrosis irritantes, como es el caso de la vía de administración intramuscular, en el cual la absorción es lenta y no nunca dar tratamiento de anticoagulantes por vía intramuscular. Siempre el tratamiento anticoagulante va a ser tanto por vía oral como por vía intravenosa. Y la vía oral tiene que ser la más económica y la más segura, pero requiere adherencia por el paciente y a la vez lo único malo es que va a haber una biodisponibilidad incompleta. Y ahora más adelante les voy a explicar por qué. ¿Por qué? Porque un fármaco cuando nosotros lo consumimos por vía oral, al pasar por el proceso de biotransformación y absorción, por el simple hecho que el fármaco pase desde la vía oral al estómago y del intestino y del hígado, se va perdiendo cierto porcentaje del fármaco. En cambio, al inyectarse por vía intravenosa, por ejemplo, este fármaco va a ir el 100% de frente a la sangre, es decir, de frente al compartimiento central. En cambio, este al tener que pasar por el estómago, por el intestino, ya se va perdiendo un 20%, por ejemplo. En cambio acá no, acá va de frente. Dentro del proceso de absorción encontramos el metabolismo del primer paso y biodisponibilidad. ¿A qué se refiere con biodisponibilidad? Biodisponibilidad se le define como el porcentaje del fármaco que queda luego del primer paso. ¿Y el primer paso qué es? Es el metabolismo que da el hígado por la vía porta para poder biotransformar al fármaco, es decir, convertirlos en metabolitos activos e inactivos. Y aquellos que son inactivos, el mismo hígado lo excreta por la bilis. Bien. Nosotros sabemos que un medicamento administrado por vía oral debe absorberse en primer lugar en el estómago. Sí, en el estómago. Y en los intestinos en parte. Pero esto puede estar limitado por las características de presentación del producto, es decir, las propiedades físico-químicas del fármaco o de ambos factores. Como etapa siguiente, el fármaco pasa por el hígado. En ese sitio puede ocurrir el metabolismo, ya sea la biotransformación o la excreción por bilis. O ambos fenómenos antes de que el producto llegue a la circulación general. Sobre tales bases que les he dicho, una fracción de la dosis administrada y absorbida va a ser desviada o inactivada antes de que llegue a la circulación general y se distribuya a sus sitios de acción. Si la capacidad metabólica o excretora del hígado es grande en relación con el fármaco en cuestión, la biodisponibilidad del fármaco disminuirá. A eso se le conoce como el efecto del primer paso. Bien, dentro de los términos de bioequivalencia, los fármacos se consideran como equivalentes farmacéuticos si contienen los mismos ingredientes activos y tienen potencia o concentración, presentación y vías de administración idénticas. Dos sustancias farmacéuticamente equivalentes se van a considerar bioequivalentes si la rapidez y magnitud de la biodisponibilidad del ingrediente activo en ambos no difiere en un mayor grado en las situaciones idóneas de prueba. A eso se le denomina lo que es bioequivalencia. Y bien, dentro del paso que completa lo que es distribución, luego del 10% que votó el hígado, es decir, la parte activa del fármaco, un 1% va a irse al plasma, un 2,5% a la grasa, 1,3% a la proteína, 5% al tejido y un 0,2% al objetivo. Así es, no la pastilla que tomamos de 250 miligramos, no la pastilla que tomamos de 500 miligramos va de frente al lugar de acción, no, 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 va a repartirse a todos los compartimientos en general y solamente un mínimo porcentaje va a llegar a acerte el efecto. Y dentro del metabolismo encontramos dos términos que es bioactivación y bioinactivación. Bioactivación es que el hígado va a metabolizar la prodroga, es decir, la droga inactiva a un metabolito activo. Y bioinactivación es que va a reducir o inactivar cierta actividad de un fármaco para que pueda eliminarse, es decir, aquellos metabolitos inactivos que tenga el fármaco, el hígado los va a reconocer y los va a eliminar, porque no va a votar a la circulación general del hígado metabolitos inactivos que al final no tienen ningún papel en nuestro organismo, solamente va a votar a aquellos que son activos, ¿sí? Y bien, dentro del metabolismo encontramos dos fases, la fase 1 y la fase 2. La fase 1 se le conoce como la fase de oxidación o de reducción, en la cual hay oxidaciones y reducciones, los cuales van a aportar oxígeno, o quitar hidrogeniones o electrones al fármaco. El segundo paso es lo que se denomina conjugación. Y aquí su mismo nombre lo dice, se conjuga con el glutatión, es decir, le van a meter al fármaco sulfato, acetilo, acido biocorónico, lo cual lo hacen hidrosoluble para que el riñón lo pueda eliminar, ¿sí? Y dentro del metabolismo encontramos un citocromo importante, que es el CIP-P450. Todos los fármacos para que puedan llegar a ocurrir su biotransformación van a tener que pasar por el citocromo. Si no pasan por el citocromo no van a poder convertirse en metabolitos activos. Pero no solo tenemos el citocromo P450, también encontramos el citocromo 2A6, 2D6, 2EI, 3A417 y cada uno con sus fármacos correspondientes. Bien, y en la eliminación encontramos que va a haber una ley de velocidad, es decir, una orden de reacción. Esta orden cero, o bien así, no compete en este tema, esto más que todo es para químicos. La orden cero se denomina a la velocidad de reacción independiente de la concentración de reactivos. Un ejemplo de ello es el alcohol. Nosotros podemos tomar, supongamos, 500 mililitros de alcohol. Pero no por tomar 500 mililitros va a ser de que tu cuerpo lo elimine más rápido, ¿sí? Yo puedo tomar, supongamos, voy a una reunión y tomo, supongamos, 50 mililitros de alcohol. Y esos 50 mililitros de alcohol, supongamos un ejemplo, que 10 mililitros se metabolizan cada hora, ¿sí? En cambio mi amiga toma 200 mililitros de alcohol. No por tomar 200 mililitros de alcohol va a ser de que por hora se metabolice de repente 100 o 50, sino va a ser constante. Ella puede tomar 200, pero su organismo va a ser metabolizando y eliminando más cada hora, ¿sí? A lo que me refiero es de que en la orden cero la velocidad es constante, ¿sí? Y en el primer orden la velocidad va a ser proporcional. Y acá en el primer orden es donde entra la mayoría de los fármacos. Aquellos en donde la velocidad de eliminación va a ser mayor, si es que la concentración es mayor. Mientras además, cuando lo que tomemos más va a aumentar la velocidad de eliminación o de excreción de ese. ¿Y qué órganos participan en eliminación? En la hormiga, del pino, salida, gastrointestinal, el cutáneo, el vaginomario o seminal. Bien, dentro de los aspectos clínicos, esta es una curva modelo farmacocinética, ¿sí? Lo cual nos da las características temporales del efecto farmacológico y su relación con el intervalo terapéutico. MEC significa concentración efectiva mínima. Cuando tomamos un fármaco, va a tener que pasar un tiempo de inicio para que éste pueda iniciar el efecto y empezar a ejercer su función. Una vez iniciada la respuesta, la intensidad del efecto va a aumentar conforme el fármaco se siga absorbiendo y distribuyendo. Pero el efecto va a desaparecer cuando la concentración del fármaco desciende por debajo del MEC, que viene a ser la concentración efectiva mínima. Por consiguiente, la duración del fármaco depende del periodo durante el cual la concentración va a ser mayor que la MEC. ¿Me dejo entender? Existe una concentración efectiva mínima para cada respuesta adversa. Y si la concentración del fármaco la excede, van a aparecer lo que son los efectos adversos. ¿Sí? Otro término es el estado de equilibrio. El estado de equilibrio se refiere a... Que el fármaco tiene que pasar o necesitan cuatro semididas para poder llegar al umbral de la acción terapéutica. ¿Sí? Y poder ejercer su dosis efectiva o su dosis terapéutica. El término semidida de eliminación quiere decir al tiempo en que un fármaco baja a la mitad de su concentración. Para que un fármaco se elimine por completo, se requieren cinco tiempos de semidida para que este sea totalmente eliminado. Bien, y farmacodinamida se refiere al proceso en el cual el fármaco va a generar en tu organismo. La acción que va a ejercer el fármaco en tu organismo. El defecto que va a tener. Y aquí encontramos a la superfamilia de receptores. ¿Como quiénes? Como el receptor ligando, como el receptor acoplado a la proteína G, como el receptor finasa, o como receptores nucleares. Bien, los primeros, el receptor ligando. Su acción va a ser en milisegundos. La proteína G va a ser en segundos o en minutos. Mientras que los receptores ligados a quinasas y receptores nucleares va a ser en horas. Y acá encontramos una clasificación de lo que son aquellos receptores agonistas o antagonistas. Más que todo, fármacos, ¿sí? Fármacos agonistas y antagonistas. Agonista significa que favorece la función. Y antagonista se refiere a que inhibe esto. Bien, yo me refiero al término agonista. A ver, por ejemplo. Una sustancia puede ser agonista pleno si logra una respuesta plena como tal se obtendría con la sustancia producida por nuestro cuerpo. ¿Sí? Y aquí encontramos tres tipos. Agonista completo, parcial e incompleto. El agonista completo es aquel fármaco que se une a un receptor específico e induce una respuesta máxima. ¿Sí? Un efecto máximo. Un agonista parcial es aquel que actúa sobre un receptor específico induciendo una respuesta submáxima. Es decir, actúa como un antagonista de un agonista completo. ¿Qué quiere decir agonista parcial? Que se va a llegar a lograr una respuesta apreciable, pero no completa. Tal como la propia sustancia producida de forma natural. ¿Sí? Como un efecto placebo. Y un agonista inverso es un tipo de agonista que actúa sobre el mismo receptor que un agonista estándar, pero que provoca en dicho receptor una respuesta opuesta. Los agonistas mayormente suelen elevar la actividad por encima del nivel basal. En cambio, los antagonistas inversos suelen rebajar por debajo de este nivel. ¿Sí? Quiere decir que no corta su función, por así decirlo, sino disminuye el efecto. ¿Sí? No es que lo vuelva antagonista. Disminuye el efecto. Un antagonista no competitivo. Antes de ello, de tocar competitivo y no competitivo, un antagonista es una sustancia que va a imitar a la sustancia natural para poder ocupar el lugar en el receptor de manera que lo bloquea sin que pueda producir el efecto. Es decir, el antagonista engaña al receptor simulando ser la sustancia natural sin serlo. De esta forma, la sustancia original no va a poder actuar ya que su sitio está ocupado por ese antagonista. En el ejemplo de la dopamina, las dopaminas son antagonistas de la dopamina, sustancias como los negrolépticos, los transantenos, las butifedrononas. Ese es un ejemplo. Ya que encontramos el competitivo y el no competitivo. El competitivo es aquel fármaco que evita el agonista dependiendo de la concentración. Mientras más agonistas hayan, mayor antagonista competitivo. Este depende. Mientras que el no competitivo es en concentración. No importa que haya bastantes. Este igual va a estar ahí y va a evitar que sea uno. ¿Sí? Dentro de los conceptos generales encontramos lo que es tolerancia. ¿Y a qué me refiero con tolerancia? Tolerancia se refiere cuando el paciente requiere más dosis para que pueda hacer o realizar el mismo efecto. Que de repente un paciente que está tomando menos dosis e igual le da el efecto. ¿Me dejo entender? Por ejemplo, yo necesito solamente 50 miligramos de dicha partida para que me dé el efecto. Pero de repente yo estoy en piso, estoy internada y mi compañera de cuarto, que es un poco más grave, necesita, supongamos, 500 miligramos del fármaco que yo tomo para que pueda producir el efecto. ¿Sí? Requiero más dosis para producir el mismo efecto. La quipilaxia es lo que el cuerpo le hace, es decir, una resistencia rápida. Basta que haya pocas dosis y el paciente no va a tolerar nada. Afinidad se refiere a la unión entre el fármaco y el receptor. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Es la capacidad de unión a un receptor específico por parte del fármaco. Eficacia se refiere a la capacidad de producir la actividad intrínseca. Me refiero a poinar los fármacos que hagan el mismo efecto, pero el que lo haga más rápido es más eficaz. ¿Y a qué me refiero con actividad intrínseca? Lo que hace el receptor, es decir, la actividad, la activación en función del receptor. En otras palabras, viene a ser la capacidad del fármaco ya unido para que pueda activar al receptor. Como un ejemplo que les dio en clase. Una chica conoce a un chico. Puede que sean afines, sean amigos, les caigan bien. Pero la prueba va a ser si es que de repente se quedan cómodos como amigos o ya quieran dar el siguiente paso hacia una relación. Mejor de leer. El siguiente paso a una relación sería la actividad intrínseca. La capacidad que de una vez unida el fármaco con el receptor, pueda activar al receptor. Porque puede que el fármaco tenga afinidad con el receptor, se pueda unir. Pero ya depende de que lo activen. Esa es otra cosa. La activación ya depende de la actividad intrínseca. Potencia se refiere a que el mismo fármaco que lo haga la función, pero en menos dosis. El término potencia tiene que ver básicamente con dosis. Que puedan producir el efecto, pero con pocas dosis. Dosificación, la cantidad de dosis para que pueda llegar a un estado de equilibrio el fármaco. Dosis efectiva es cuando el fármaco llega a hacer efecto. El antibiótico supongamos lleva a matar mil bacterias, pero más no llega a curarte. Mientras que la dosis terapéutica es cuando ya te curas, cuando ya hace efecto. Es decir, yo tengo un fármaco, un antibiótico. Dosis efectivas cuando, como les mencioné en su momento, ya mató mil bacterias. Ok, puede matar mil bacterias, pero yo tengo una bacteria en eso, digamos. Sí, y voy a tener pues más de... Tengo un millón de bacterias, supongamos, pero mi fármaco solamente me está eliminando mil. Sí, la dosis terapéutica es la parte clínica. Cuando llega a ver un paciente que se está recuperando, es decir, cuando mi antibiótico me está haciendo efecto y me estoy curando. Dosis tóxica es si llegas a sobrepasar dicha dosis terapéutica y se generan los efectos adversos. Y dosis letal es cuando pasas el embral de la tóxica y el paciente muere. Es decir, una dosis o un embral muy, muy, muy por encima de una dosis tóxica. El intervalo terapéutico es la distancia entre lo mínimo y lo máximo. Sí, es decir, en la ventana terapéutica. Y el índice terapéutico es la razón entre una dosis letal 50 y dosis efectiva 50. 50. Si esta división entre la dosis letal y la dosis efectiva me sale un número grande, significa que el fármaco es seguro para el paciente. Pero si me sale un número bajo, mayormente cerca a uno, hay que tener cuidado y hacerle al paciente una adecuada dosificación. Mientras más alejado sea el número, es porque más seguro es este. Y finalmente, a lo que confiere a variabilidad farmacodinámica. La variación en la farmacodinámica del fármaco va a depender en primer lugar de la dosis prescrita. Es decir, errores médicos o la misma adherencia del paciente para poder cumplir el plan terapéutico. Luego con la dosis administrada, es decir, la magnitud de la absorción, la composición corporal. Es decir, la cantidad de grasa. ¿Y por qué me detengo acá en cantidad de grasa? Porque los pacientes que son gorditos van a tener mayor cantidad de grasa. Entonces, a mayor grasa, mayor cantidad de fármaco para que así llegue al sitio de acción terapéutica. Entonces, depende mucho de la composición corporal. O también de la distribución de líquidos. Un paciente, por ejemplo, está con acitis, no tiene exceso de líquido a nivel abdominal. También va a interferir en la dosis administrada. Se va a requerir más dosis. Luego, la concentración en los sitios de acción. Acá hay variables fisiológicas, por ejemplo, el estrés del paciente, factores patológicos, enfermedades, factores genéticos, algo congénito. Que pueden alterar la concentración en el sitio de acción del fármaco. Y finalmente, los efectos farmacológicos. El efecto farmacológico ya va a depender de la interacción que hay el fármaco con el receptor S y de la actividad intrínseca. ¿Sí? Del estado funcional del sistema al que el fármaco va a ir dirigido. Supongamos que tome un fármaco para mi sistema inmune. Ya depende de mi sistema inmune, del sistema funcional de mi sistema inmune para que el efecto farmacológico haga su función. ¿Sí? Bien chicos, eso es todo por la primera clase. Espero haya sido de su agrado. Y muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.